qué tal amigos aficionados al rey de los deportes esto es nación béisbol gracias por darle play te saluda tu amigo chapito monroy amigos los invitamos a que se suscriban a este canal de nación béisbol que comenten en la caja que sigan participando con nosotros y que visiten nuestra página en facebook nación béisbol con chapito monroy vamos sin más preámbulos de resultados antes quiero agradecer el gentil patrocinio de nuestros amigos de taquería el buen taco con la única y exclusiva receta de carne al pastor amigos aficionados clase de tacos que va a encontrar ahí quesadillas tacos chorreales vampiros papas locas sus chiquitos toreados sus salsas criminales tortillitas bien calentitas hechas a mano carne asada de primera pura calidad amigos aficionados 100% recomendados visiten al buen taco ahí en la avenida munich número 1007 frente a los capitos de telmes también tienen servicio a domicilio al teléfono que aparecen en pantalla patrocinador oficial de nación béisbol taquería el buen taco saludos a la gente de nación béisbol a los que están comentando en la caja y a los nuevos suscriptores saludos a la nación béisbol saludos para gustavo lópez que le va al aire veracruz samora arriba generales de durango mariachi de guadalajara obviamente le va a los mariachis y luego hay la veracruz dice rolando santana saludos arriba los toros saludos para fans de youtube suscriptores le va a los toros también miguel millán arriba los diablos dice óscar lara saludos para liria osuna que le va a los sacerdotes de monclova para diana pérez que le va a los pericos de puebla y para el caguachi que le va a los venados de mazatlán estamos rey y vamos al partido entre los toquerotes los balaredos que visitaron a los generales de durango actividad del estadio francisco villa el cuartel de los generales amigos aficionados el día de ayer el equipo de durango aseguró la serie ganarle cuatro carreras por tres al equipo los toquerotes la novena de pablo ortega las carreras producidas al plato por parte de alber martínez daniel mayor a carlos paulino y jancarlo angulo fueron una carrerita producida para cada quien y vea usted amigos aficionados la clase de jugada que lo regaló moisés gutiérrez en la segunda base lanzamiento batazo difícil por la segunda ataca jugada de fantasía au pelas bay en la segunda base con asistencia de yerratano una jugada sensacional de musay gutiérrez nivel de jugada de moisés gutiérrez en la segunda base jugada no para leches portillo lanzar 50 las un tercio le pagaron 600 parables le hacen dos carreras el que pierde es richard son peña en 6 entradas 7 hit le hicieron cuatro carreras y vamos como recta 95 millas a la casa de los diálogos rojos del méxico que recibieron a los olmecas de tabasco el equipo de olmecas queriendo aguantar la ventaja hombre en primera y en segunda en preparación derecho lanzamiento palo grosero imposible en la pelota por el prado central alegre y soltarina viene entrando una carrera mandan al carrero de la home va a ver jugada quieto seis en home edwin garcía respondiendo con el madero y produce dos más para el equipo de los olmecas de tabasco se fue con todo arry rodríguez ahí en home estamos viendo las imágenes que se fue de 5-3 con el madero cuatro carreras producidas edwin garcía con dos más juan carlos pérez dos carreritas más ganado para juan palo ramas a lanzar seis entradas completas la pegaron cuatro imparables le hicieron tres carreras regaló tres bases y punchó a tres hombres ganó el segundo en la campaña explosivo rally de cinco carreras en la cuarta y cuatro carreras más en la quinta entrada por parte de los olmecas acabaron con los diálogos rojos del méxico para emparejar la serie o perdido para sasay y sánchez a lanzar tres entradas dos tercios le hicieron siete carreras la pizarra final de tequería el buen taco 13 carreras por cuatro ganaron el equipo de los olmecas bueno rápidamente al parque alberto romo la casa de los realeros que recibieron a los toros de tijuana en segunda amigos aficionados marc flores en la caja mateo en preparación derecho suelta palo peligroso por todo el jardín derecho para atrás para atrás baja lidero imposible la pelota está picando de aquí viene corredora tercera viene corredora con va a ver tiro viene el tiro quieto 6 en home los realeros dejan tendido como mulas y la rino al equipo de los toros de tijuana y se levantan con el triunfo para emparejar la serie sensacionalmente y claro ahí está el festejo amigos aficionados del equipo los realeros que a pesar de todos los problemas a pesar de remar contra la corriente hay un grupo de peloteros profesionales que quiere jugar que quiere ganar y festejar delante de todos los aficionados fue ganado para jack sánchez el amor de relevo que pierde es antony vizcaya también como relevo se emparejó la serie la pizarra final de taquería el buen taco dos carreras por uno sobre los toros de tijuana y seguimos como recta 97 millas al partido entre los mariachis de guadalajara contra los pericos de puebla hombres en las esquinas amigos aficionados batea antony garcía suelta el derecho palo profundo por todo el izquierdo para atrás para atrás cuerda y huelapapantla el equipo los mariachis viene de atrás y gana el segundo juego la serie y este hombre antony garcía produce tres el día ayer con un estacazo de vuelta entera y sardinas el titán gonzález y leo ayeras levantaron la mano con una carrerita producida cada quien lo mismo que view armarel se fue con dos carreras producidas mariachi siguen tocando al son que ellos quieren la novela de benji hill se hacen con el truco al son de 11 carreras por seis aseguran la serie fue ganado labor de relevo para alejandro tobalín el que pierde es arturo barradas también como relevo pizarra final de tequería el buen taco 11 carreras por seis gana el equipo de mariachi sobre pericos y vamos como recta 98 millas a los demás resultados los sultanes de monterrey cayeron otra vez contra zarapalos de saltillo bueno para raúl carrillo en cinco entrar le fueron siete imparables le hicieron dos carreras poncho a cuatro hombres le cayeron a palos el que pierde es adrián guzmán a pechuga la derrota en tres entradas 10 imparables y nueve carreras equipo de monclova el equipo campeón cayó al son de 10 carreras por 13 contra unión laguna allá en casa de los algoneros juego ganado para román peña el labor de relevo que solamente lanza dos tercios le pegaron dos imparables nuevas en carrera el que pierde es cobi guana labor de relevo también tigre de quintal arro le pegó ocho carreras por seis el aire veracruz juego ganado para tenan marín a lanzar siete entradas completas le pegaron ocho imparables hicieron cuatro carreras regaló dos bases y poncho a tres hombres llega a tres victorias en la temporada que pierde es juan manuel lópez el labor de relevo los bravos de león vencieron once carreras por seis el equipo los piratas de campeche juego ganado para luis cruz a lanzar seis entradas completas un tercio siete parables le pegaron hicieron cinco carreras el que pierde es jaime lugo en cuatro entradas en hit le hicieron cinco carreras entre ellos un cuadrangular leones de catán contra guerrero de oaxaca jugaron doble cartelero el primero se lo lleva el equipo de leones al son de siete carreras por uno juego ganado para radames lis a lanzar siete entradas completas pegaron tres imparables hicieron una carrera en siete entradas el que pierde es fabián cota el segundo juego el equipo de guerrero se levantó con el triunfo al son de dos carreras por cero juego ganado para gonzalo sañudo el que pierde es dalton rodríguez y nos vamos seguimos con el stand in general amigos aficionados ahí lo tienen en pantalla zona norte y zona sur ojo hay movimientos en tercer sitio en la zona norte están los toros de tijuana con 15 y 8 en segundo están los sacerdotes monclova el equipo campeón 16 ganados 7 perdidos y en primero ya se encaramó otra vez mariachis de guadalajara con 16 ganados y 6 perdidos por la zona sur en tercer lugar está los pericos de puebla con 12 ganados y 10 perdidos en segundo lugar los belenudos leones de yucatán con 12 ganados y 9 perdidos y en primero el equipo de los diablos con 14 ganados y 7 perdidos nos vamos amigos nuestros no se te olvide suscribirte a este canal de nación béisbol con tu amigo chapito monroy gracias pásala bien